Bueno y de esta manera arrancamos un nuevo video para ciberperiodismo. Les quiero mostrar algo que me parece súper interesante y que creo que a las personas en Argentina les va a gustar mucho mirar y enterarse de lo que está pasando. Es el box mail de donde yo vivo. Y adentro hay un cheque, que como pueden ver ahí dice USAGOV, o sea gobierno de USA. Bueno, les voy a contar de qué se trata esto. Aquí está el cheque, no sé si lo pueden ver ahí. Este es el cheque que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, le envía a cada uno de los norteamericanos a sus casas como una forma de estímulo por la crisis del coronavirus. Bueno, acompáñenme. Mientras caminamos por mi barrio y con mi perrita que está ahí atrás que se llama Eden, les quiero contar un poco sobre este incentivo que está entregando Donald Trump. Este cheque no le llega a una parte de la sociedad solamente o a un sector de la población o no está relacionado con los ingresos de las personas, sino que le llega a cada uno de los norteamericanos. No estoy hablando solamente de personas con bajos recursos, sino estoy hablando de personas con muchos recursos, obviamente. Pero no solo eso, sino que también le va a llegar a las personas, por ejemplo, de menos de 18 años. El barrio donde vivo yo, como ustedes podrán ver, es un barrio muy tranquilo, que está en un pueblo muy chico, donde hay muchísimo verde, está cerca de las montañas, también hay un lago muy lindo aquí cerca. Y una particularidad que tiene esta zona, y por eso estoy caminando y recorriendo un poco, mostrándole, es que tiene una gran, gran, gran cantidad de seguidores de Donald Trump. La gente aquí aprecia mucho al presidente americano. Como ustedes podrán ver, uno puede caminar aquí por el barrio y no pasa nada. Las casas no tienen cerramientos como normalmente hay en Argentina. Hablo de algún muro, de algún cerco perimetral. Aquí no hay nada de eso, entonces uno puede caminar. Y en este caso, estoy viendo de un vecino, que como yo lo conozco, sabía que iba a encontrar este. Y miren, acá mi vecino tiene su camioneta de trabajo con banderas de Trump. Pero eso no es nada. En este barrio, que es un barrio de gente de clase media, gente trabajadora, pero donde todos tienen un poder adquisitivo bastante alto, la mayoría de la gente se mueve en carritos de golf, en pequeños carritos de golf dentro del barrio. Y aquí tenemos la de mi vecino. Este es el carrito de golf de mi vecino, que como ustedes podrán ver, además de banderas de Estados Unidos, también tiene cuatro banderas de Donald Trump. En este lugar, en esta casa, también podemos ver que tienen una especie de mástil, no sé si se ve, me voy a acercar un poco, una especie de mástil con la bandera de Estados Unidos y también con una bandera de Donald Trump. Bueno, ¿qué más le puedo contar respecto del cheque? De este cheque que Donald Trump envió a cada americano. La cifra es de 1.200 dólares. Cada norteamericano va a recibir del gobierno, como incentivo para la crisis del coronavirus, una cifra de 1.200 dólares. Además, si uno está casado, o sea, si uno tiene una familia, eso se duplica a 2.400 dólares. Pero eso no es todo. Y lo que les decía hoy, que a mí me parece más increíble de todo, es que los menores de 18 años, o sea, en realidad, las personas de 17 años y menos, van a recibir también un cheque por 500 dólares. Si tenemos en cuenta el cambio actual en Argentina, 1.200 dólares serían algo así como 120.000 pesos o más incluso, lo que es realmente muchísimo, muchísimo dinero. En cambio, si uno tiene en cuenta lo que suele ganar un estadounidense, la ayuda no es tan alta. Ustedes piensen en esto. La primera categoría que recibió los cheques Trump, como lo llaman aquí en Estados Unidos, fue la categoría más baja, o sea, la categoría de personas con menos ingresos por año. Y el primer nivel de ingresos que había era de personas que cobran entre 20 y 30.000 dólares al año. Estas personas que recibieron primero el cheque son personas que ganan aproximadamente, aproximadamente, entre 2.500 y 3.000 dólares por mes. Entonces, recibir un cheque de 1.200 dólares es recibir una ayuda de menos del 50% de un salario. Este tipo de ayudas estatales no son comunes en este país, al contrario, son muy muy raras. Y en Argentina es bastante más normal que haya ayudas de tipo social. Entonces, aquí en Estados Unidos, la gente, muchas personas, no todas, pero muchas personas recibieron este dinero muy emocionados y es una forma más de revalidar su fanatismo hacia Trump. Son estos contrastes que les quería mostrar. Lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Argentina. Espero les haya gustado el video y seguimos en contacto, como siempre.